¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hola? La correspondencia llegó a nuestra casa Tíralo ¿Te la dejo aquí afuera o...? ¡Oh, oh! ¡Uy! 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 ¿Te la deje de mi ariel no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Dáquate! ¡Esto para usted! ¡Uy! ¡Uy! ¿Sabes? ¿Te quieres o ? No es más ¡Ea! ¡Ya! 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 ¡Usa! ¡Usa! ¡La posición! ¡No es mi hogar ¡y verlos buscan! ¿Y que no estoy aquí? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 No sabía que él estaba ahí. Está mal. Sí, ven, vienes a casa. Sí, a dos. Ahí está. Ya está, ganaste, se ve. Falta uno, falta uno. ¡Diez! Cinco a un. ¡Diez! ¡Diez! ¡El rey! ¡El rey! ¡El pulpo! ¡Con mi amos! ¡Ay, sí! ¡Opu! ¿Esos quesos son reales? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tan bien! ¡Tan bien! ¡Vamos a correr! ¡Corre! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡No! ¡Ya se oye! ¡Yo sí! ¡No te lleno! ¡No te lleno! ¡Ahhh! ¡Vení! ¡Yo lo agarro! ¡Yo lo agarro! ¡Corre! ¡No me faltan las anillas! ¡Sefanía! ¡Oh! ¡No me atrapes, por favor! ¡Sí! ¡No me atrapes! ¡Nos! ¡Nos! ¡No! ¡Morí! ¡No! ¡No! ¡No me atrapes! Otra vez Estaba cerca Apareció otro Cuidado Ok, ok Aprendí, aprendí No debo morir No debo morir Ah, mío Cuidado Bien Ah, ahora sí Gané, gané 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 ¿Dónde estoy? Ah, ahí está Ahí está Esa vaca Ay, vamos a ganar Ahí está Con pingüis Pingüis ¿Te acuerdas algo? Jamás estuve dentro del palacio ¿Qué está jugando? La abuela me contaría Oh, se ha salido ¿Peligroso? Es que El niño se ha pagado ¿Peligroso? No era niña Su pimela Y se pareció Dijo que fue Secuestrada Secuestrada ¿Por qué vamos otra vez con estos? No, no, no Casi, casi, casi No, no El hija No sé He hecho zapatos Oye, he hecho zapatos Ya, ya Vamos No, me queda atrapado Eh, ¿a dónde vamos? Ya Uno viene por mí No, me voy a cojir Todavía es por las naranjas Tú Yo me voy a sacrificar No, me queda atrapado Me queda atrapado Me queda atrapado No sé Sí Ya bueno Él Gana por mí De esas ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¡Puto! 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 no no tienes presas locas que me he ganado que me he ganado que me he ganado que. 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 que hecho que eso que eso vamos a ver borramos este no este no este no este no ¿Qué pasó? Ay, déjale Ay, déjale Corre, corre, corre Cielos 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 Cielos, no se mueven Creo que se va a formar otro, ¿no? Ay, ay, ay Se le sonen plátanos y cerezas Y cerezas Ya vamos Voy a romper acá Corre, corre Gracias Corre, corre No, no, no No me voy a comer No me voy a comer Soy invencible Soy inevitable Vamos a hacer esos Estos creo que intercambian de lugar, ¿no? ¿Qué es eso? No me di cuenta de eso Corre, corre, corre Voy a comer las últimas Ganamos Ay, ayúdame No, otra vez No, otra vez No Otra vez Ok Ah, te lo sirvió ¿Qué es esto, Eddy? Se coge Ah Yo te dolió, ¿verdad? Bien, Charlie Ya muerto, Popcorn Creo que es mi cuerpo Creo que es mi cuerpo Ya, ok Ya se acaban A manejar Estas frutas ¿Qué es esto? Sí Y yo, Sergey Alexander Litsky Les presento Impresionante Estupendo Y solo puede ser Andy, yo les distraigo ¡Venga! ¡Qué nombre! ¡Ah! ¡Uy! Ah, otra vez ¡Ay, pato! ¡No, no, no! ¡Esto sí no! ¡Esto sí no! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ahí está, ahí está! ¡Me vas a escapar! ¡Me vas a escapar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí están las uvas! ¡Las uvas! ¡Estas piñas, estas piñas! ¡Ay, pato! ¡Ay, pato! ¡Y tu piña! ¡No! ¡Pato! ¡Coge, coge, coge! ¡Coge los plátanos! ¡Ay, ya no podemos escapar! ¡Me subas, me subas, me subas! ¡Me subas! ¡Mías, mías, mías, mías! ¡Eres las piñas! ¡Aquí piñas! ¡No, creo que tú has ganado! ¡Sí! ¡Ah, qué es eso, Eddy! ¡Parece nuestro amigo! ¡Eddy, eres... ¡Ey, ya me pongo loco! ¡Cópiamé! 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 ¡Ey! ¡No te bajes! ¡No, no, no, no! Lo siento... A ver, tú lo puedes dejar atrapado Ahorita lo dejas atrapado Ok, ok, esto se... No me tome, ¿no? Esto es más fácil, me siento el río El te mataron Eddy, Eddy, ¿dónde estoy? Sí, sí, estoy Con cuidado, Eddy, con cuidado Ok, ok Ok, tengo a mis amigos, vamos Este se va a quedar ahí ¿Dónde estoy? Eddy Eddy, me quedé atrapado Me quedé atrapado Me trabé Eddy, Eddy, coge, coge, coge Nadie usará esto Coge lo Eddy, ayúdame Son, son sabios Eddy Eddy Ahí está, ahí está Ayúdame, Eddy Aquí está, aquí está Me morí Me morí Me morí Me morí, Eddy Bueno, ya me gustó mucho el video ¿Quieres ir conmigo? ¿Quieres ir conmigo? Encontraré lo que me quieras ¿Quieres ir conmigo? Toma noche ¿Qué tal? No se va ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oremos una puse Gracias por ver el video.